Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les cuento que hoy por fin les voy a hacer el tan deseado house tour y espero que me acepten así en pijama, sin ducha, sin nada. Así que, ¡vamos! Bienvenidos a nuestro hogar dulce hogar. Ok, esta es la entrada a nuestro hogar dulce hogar, así que vénganse porque les voy a enseñar la primera parte de la casa. Esta es como la salita para la visita, una salita pequeña y aquí recibimos a las personas que vienen y no sé, o sea, ¿qué más les digo? Yo estoy mal haciendo house tour, ¿verdad mi amor? El esposillo está detrás de mi mamá, pero por eso mismo que yo no había hecho el house tour, porque house tour, no entiendo. Muestra simplemente lo que hay en la casa. Ok, pero bueno, ok, entonces esa es la salita, así que ven. Ok, ahora vamos a mi parte favorita en la actualidad, en la casa, ¿adivinen cuál es? ¿Adivinen cuál es? ¿Ya lo vieron? Es el árbol navideño. Yo estoy enamorada de mi árbol, que por cierto, o sea, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese baile? No sé, pero si ustedes ven mi canal de vlogs, sabrán que yo decoré este árbol, lo amo, lo amo. Yo estoy sumamente feliz de tener ese árbol, porque ustedes no saben qué tanto yo amo la Navidad. Ahora vamos a la sala, donde nosotros vemos como que televisión, películas, cosas. Este es el mueble favorito del esposillo, o sea, favoritísimo, favoritísimo. Él ama este mueble porque se echa completamente hacia atrás, pero yo siempre me siento aquí, hoy, y simplemente hago como que le pinto aquí y yo, uuuh, yeeey. Mi vida viendo TV, aunque si les soy completamente sincera, a mí no me gusta mucho ver televisión, o sea, yo no soy como que la súper fan de ver televisión. Yo me siento aquí a acompañar al esposillo. Pues mi amor, eso es amor. Ah, el esposillo quiere que ustedes vean que él me regaló esta mata de, ¿cómo es? Navideña. Flor de Pascua. Una flor de Pascua, y él me mandó este arreglito con una cartita, porque él sabe que yo amo la Navidad. Aquí está como que nuestra televisión, y este es como el área de nosotros relajarnos. Déjenme contarles un secreto. Mucha gente ha llegado a nosotros, nos preguntó que por qué compramos unos muebles tan feos. Realmente estos muebles no son bonitos, pero son demasiado cómodos. Entonces yo me puse a pensar, yo quiero ver televisión cómoda, descansar, no me importa que no sean muy bellos. Así que lo decidí completamente, y estoy elaborada, creo que para la mejor decisión. Aquí tenemos un medio baño, no sé si se dice así en todos los países, pero es como que no es un baño con bañera, ni ducha. Si no, que solamente tiene el inodoro y lavamanos, y es para la visita. Así que si ustedes vienen a mi casa, déjenme dar la cámara, si ustedes vienen a mi casa, ese va a ser su baño. Pero si vienen a dormir, ese no va a ser su baño, obviamente. Ok, yo quiero que ustedes adivinen qué hay detrás de esta puerta. ¿Qué será? ¿Será el patio? ¿Será la cocina? ¿O será la habitación? ¿O las habitaciones? Ustedes tienen que comentar ahora mismo, les doy un segundo para que adivinen. Y si no adivinan, no vengan a querer fingir que adivinaron. Tienen que comentar ahora, ok. Entonces aquí están las habitaciones. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace esto aquí? Lo que pasa es que en este lugar estaba supuesto ahí como que una salita entre las habitaciones, pero si el esposillo se da vuelta, ustedes verán que este es mi closet. Entonces, sí, mi closet ocupa mucho espacio, entonces decidí ponerlo en esta parte de la casa. Total, nadie entra para acá. Así que no van a saber que aquí está mi closet. Aquí está mi ropa. Y aquí está la ropa que acabo de lavar porque, sí, si ustedes pueden ir a este vlog saben que yo lavo los sábados y hoy es sábado. Y aquí debajo tengo ropa que siempre voy doblando cada vez que lavo porque no sé si ya la quiero. Entonces la cojo ahí para regalarla. Vamos a nuestra habitación que es la habitación principal de la casa. Esta es nuestra... ¿Qué yo hago? Yo parecía que estaba como que nadando, como que me iba a dar una vaina. El caso es que esta es nuestra habitación. Miren, yo nabo aquí. ¡Uh! Señores, esta habitación es un poco más pequeña que la habitación que teníamos en la otra casa. Aunque yo creo que yo nunca hice el house tour. Yo... ¡Ah! Ups. Bueno, anyways, olviden este pedazo. Y esta es nuestra cama mamá. Este es el gavetero. ¿Cómo le dirán en los otros países? ¿A quién le dicen gavetero? Pues she's weird. En el campo le dicen peinadora. Ah, no, porque gavetero entiendo porque yo creo que como tiene gavetas, puede ser. Este es el baño... Vamos a decir el baño principal, pero... A veces el esposillo lo usa, pero yo básicamente soy la que ocupa este baño. Ustedes van a decir como... Yari, ¿por qué ustedes ocupan dos baños? Es que a veces... O sea, ustedes lo saben. Las que están casadas, yo creo que comprenderán que los hombres son especiales. Entonces digo, mi amor, si tú quieres que duremos muchos años casados, agarra el otro baño y perfecto. Entonces el esposillo está de acuerdo con eso. Así que, perfecto. Mi baño es muy femenino. Me encantan mis luces. Vengan al esposillo, eh. Me encantan mis luces para poder meter en 3D. Ya les voy a enseñar el deseo porque yo no sé si le está agarrando bien el imán, eh. Aquí mi cortina de baño, mis cositas. Y vamos a la siguiente habitación. Ok. Esta es la habitación de la visita. O sea, si viene una visita a quedarse en nuestra casa, va a dormir aquí. La habitación ahora mismo está un poco ocupada porque, como comprenderán, aquí están los zapatos de la esposillo. Yo no sé por qué eso está ahí. Nunca lo he entendido realmente. Y esta es la cama de la visita. Y aquí tiene una televisión, así que la visita va a poder ocuparse en algo durante la noche. Esto que está aquí es un pedido de ropa china. Esto que está aquí también, o sea, ni siquiera está usado. Lo puse ahí por eso. Para acordarme que debo grabar ese video. Y así lo mantengo separado de mi ropa que uso todo el tiempo. Esta cama está demasiado bella. Yo quisiera grabar videos en esta cama. ¿Tú te quieres tirar en todas las camas? Bueno, sí. Yo amo dormir, señores, realmente. Y esta cama está muy, muy, muy bella. Pero yo creo que este video va a quedar muy largo, así que vamos a seguir. Ok. Este es el baño que ocupa el esposillo. Déjenme enseñarles. Y es como que igual de chulo que el mío. Lo único que no tiene luces porque a él no les interesan las luces. Y está bien bonito su baño. Ahora vamos a mi rincón secreto. Bueno, como comprenderán, aquí es donde yo invento mucho las cosas de mis videos. Aquí yo me pongo creativa. Aquí están mis bolsas, mis zapatos, mis sombreros, gorras, bandas. Mi luz en círculo, el ring light, que es mi luz favorita. Mi cámara y sets que yo puedo subir y bajar. Miren aquí. O sea, yo puedo subir y bajar y tener diferentes fondos en los videos. Lo cual me encanta demasiado. Pero ahora voy a intentar quitar los sombreros de ahí. Tengo uno negro aquí atrás que me fascina. Entonces, básicamente mi vida es eso. Y obviamente aquí está mi maquillaje. O sea, yo creo que ustedes vieron mi colección de maquillaje. Aunque mi colección ha crecido bastante realmente. Tengo un montón de cosas, señores. Es por lo que tengo todas las trabetas repletas de cosas de maquillaje. Pero yo siempre procuro darles cositas a ustedes. O a propósito de darles cositas a ustedes, déjenme enseñarles. O sea, en estos closets yo siempre guardo cositas que les voy a rifar. Miren, aquí tengo los premios de los sorteos de diciembre. Siempre tengo todo aparte porque no quiero que se me liguen mis cosas con las cosas que voy a regalar. La programación ha sido interrumpida para informarte que tenemos un super mega gigantesco sorteo navideño con 5 ganadores. Y está actualmente en todas mis redes sociales. Así que busca esta foto en la red social que más te guste. Y sigue las instrucciones para participar. Así que te deseo suerte desde ya. Pero te cuento que tienes que estar suscrito a mis dos canales de YouTube. Y seguirme en las redes sociales. Así que suscríbete y nos vemos por allá. Si no están participando, señores, ya es el momento de que participen en los sorteos navideños. Hay muchos ganadores, así que no se lo pierdan. Ok, ahora vamos al otro lado de la casa. Síganme, por favor. Síganme, por favor. Ah, esta puerta casi siempre la tenemos cerrada. Porque tenemos los aires acondicionados encendidos para que haya como que aire en esta zona. Y no nos te calma. Apagando las luces. Ok, de pronto se me entró como un aleje. Encomencé a estar en lugar como que no hay mañana. Y me amarré el pelo. Así que vamos a la otra parte de la casa. Este es el comedor. Aquí siempre nos sentamos el esposillo y yo. Vieron que yo amo la Navidad. Porque miren como yo tengo los protectores de las sillas. No entiendo que haces a tu allá. Y les aseguro, les aseguro que esto es obra del esposillo. Las mujeres casadas seguro me entienden. O bueno, las mujeres casadas que son extremadamente organizadas como yo. Porque literal, o sea, cuando recién nos casamos, el esposillo dejaba zapatos. Dejaba zapatos hasta en la sala, así como que. Y yo, eh, 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 ¿qué es eso? O sea, ¿qué es ese zapato ahí? Porque yo sé a las personas, o sea, uso algo, lo pongo donde lo encontré. Así, pero en el esposillo ahora están, señores. Oye, la casa siempre está así, pero no es miedo que haces la toalla ahí. Mi amor, esa es la toalla del gimnasio. Vieron, o sea, vieron. Pero bueno, vengan, porque les tengo que enseñar una de mis partes favoritas, favoritas de la casa. Y es nuestra oficina. Donde ella pasa la mayor parte del tiempo. Sí, los dos. No, tú no, yo lo paso más en la sala. Bueno, si el esposillo siempre está viendo televisión. Bueno, yo siempre estoy aquí, editando y haciendo cosas. Esta es la computadora del esposillo. Miren que él es un arcónico anónimo. Eso es obvio, ya se nota ahí. Y este es un dibujo mío que hizo una suscriptora. Esta es mi espinita. Aquí es que se editan los videos y se hace la magia. Mi amor, pero yo no me había dado cuenta que las sillas están de Navidad también, igual que las del comedor. Cielo, hace dos semanas que yo puse eso. Sí, porque no me había dado cuenta. No sé, yo simplemente me siento. Así son, así son. Por otro lado, miren, aquí está mi placa del millón de YouTube. Esa placa estaba enganchada en la sala, pero el arbolito luego la tapaba. Entonces, como el árbol navideño iba a estar ahí, yo dije, no, mi placa no merece estar detrás de un árbol. Así que la quité hasta que pase la Navidad y luego vuelve ahí. Estos son nuestros certificados de que nos graduamos a la universidad. Aquí está el de El Esposillo, que se graduó de Comunicación Social, versión Periodismo. Y aquí está el mío, que me gradué de Comunicación Social, Producción Audiovisual en la universidad. Y ahora vamos a la cocina. ¿Qué parece? Es un reclamatorio para que ustedes sepan que hay que estudiar. Venga. Esta es nuestra cocina. Aquí sí es verdad que nosotros no pasamos nada de tiempo. Pasamos más tiempo sentados en la mesa que aquí. Porque literalmente nosotros casi no cocinamos. Pero así se va a acabar porque ya la señora que limpia la casa va a venir a cocinar todos los días. Entonces, aquí guardamos los trastes. No estoy organizada porque es estivo. Aquí obviamente es donde se lavan los trastes. Entonces, bueno, ¿qué les enseño? Esta es nuestra estufa. Nuestra microondas. Aquí está la despensa. No sé cómo lo llamarán en otros países. Por aquí se guardan las cosas que hacemos en el supermercado. O sea, la compra. Y este es el área de lavado. More. ¿Te faltó la nevera? El esposillo dijo que me faltó la nevera, pero explíquenme. O sea, no voy a ir a la nevera. Para que ustedes vean las cosas desastrosas que yo tengo ahí adentro. Que no son buenas para ninguna dieta. En fin. More, yo soy buena haciendo house tour. Sí, muy buena. Ah, ok. Esta es la lavadora. Aquí hacemos el laundry. Aquí lavamos la ropa buena. Los dos lavamos la ropa. Pero el esposillo ahora quiere que la señora que le interesa la lavada de ropa. Qué bello, eh. Ahora vengan que yo creo que esta parte ni en el canal de vlog la conocen. Porque yo nunca salgo para allá. Es verdad, mi amor. Yo creo que yo ni en el canal de vlog lo he enseñado. Vengan a ver nuestro patio. Yo nunca ni siquiera he grabado aquí. Deberían darme ideas para grabar en el patio. ¿Qué les parece? Eh, yo creo que ya se acabó el house tour, ¿verdad? Miren ese riconcito. Miren la mata de aguacate. El que le guste el aguacate estaría en un paraíso aquí. Pero no sé, o sea, ¿qué video yo puedo grabar en el patio de mi casa? ¿Cómo habrá quedado el audio de este video? Yo me pregunto eso, señores. Porque yo estaba lejísima de la cámara todo el tiempo. Anyways, eh, ya. Ya. Fue demasiado como profesionalismo haciendo house tour de mi parte. El video se acabó. El esposillo ahora fue echarle agua a la mata. Ya no quiere ser colaborador. Así fue que yo salí en el video. Ya yo me imagino. Ya yo me imagino cómo quedaba esto. Coméntenme ahí debajo cuál quieren que sea el próximo video. Y no se olviden de participar de los sorteos de diciembre. Les voy a dejar ahí debajo mi canal de vlogs. Y todas las reglas para participar. Obviamente los premios están buenísimos. Miren, 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 miren. Bye, bye. Recuerden que yo los quiero. Los amo. Los adoro. Que les mando un besote grandísimo. Un abrazote. Y que nos seguimos viendo por aquí. Bye.